Hola de nuevo, hoy en el Arte de Cuidarte os voy a enseñar cómo podemos combatir esas molestas picaduras de insecto para este verano. ¡Comenzamos! Como remedios caseros podemos encontrar sal común, ajo, limón, vinagre blanco y aloe vera. Ahora voy a pasar a explicar cómo usar cada uno de ellos. Con la sal común lo que tenemos que hacer es frotar sobre la picadura y en unos segundos notaremos el alivio. Con el jugo de limón lo exprimimos y con un algodoncito lo frotamos sobre la picadura y además de calmar el picor lo que va a hacer es limpiar de bacterias. Con el vinagre blanco lo que tenemos que hacer es aplicarla directamente sobre la picadura y en unos segundos notaremos el alivio. Ahora, con el ajo, aparte de ser antibiótico natural, combate el dolor, el picor y la hinchazón. Lo que tenemos que hacer es frotarlo sobre la picadura y después una rodaja ponerla encima y dejarla actuar el tiempo que consideremos necesario. Con el aloe vera, aparte de las muchas propiedades que tienen, una de ellas es calmar el picor y el ardor y tenemos que hacerle un corte y el caldito que sale lo aplicamos directamente sobre la picadura. Bueno, estos son algunos de los remedios caseros que podemos encontrar en casa para combatir estas incómodas picaduras. Espero que te haya gustado el vídeo, te esperamos. ¡Hasta luego!